El apartamento se encuentra en una finca muy bonita, y al lado de la Plaza de la Bastilla. Se trata de un bonito loft que hizo de nuestra estancia una experiencia muy satisfactoria. Totalmente recomendable. Punto cuando reservé este estudio lo hice porque decía con cancelación en el lugar antibarra. No fue así, se debitó de mi tarjeta al instante de la reserva. Eso no me gustó esa actitud. Al llegar no funcionaba internet. Luego se solucionó. El propietario me reclamó 5 euros. La ubicación es perfecta. El edificio y el apartamento son antiguos pero tienen su encanto. En teoría es un alojamiento para 4 personas, pero el sofá cama es muy malo, así que sólo debería ofrecerse para 2. El anfitrión te envía unos emails previos muy monos, pero luego ni responde a los mensajes, ni de mail ni de whatsapp. Así que mejor que no tenga... Jerome es un óptimo anfitrión, muy atento y gentil. El sofá cama es malo para dormir, se clavan los hierros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!